Muy buenas tardes a todas y a todos, saludo con muchísimo gusto al alcalde, al licenciado Omar Gregorio Mendoza López, es un gran honor, está en este importante municipio para todos los guanajuatenses y habré escuchado su comentario, saludo con mucho gusto a su familia que debe estar muy orgulloso de haber un guanajuatenses histórico, igual a todos los interesantes de los guanajuatenses, sin que la vida no hay casualidad desde hace 19 años en los clubes, yo tuve la oportunidad de ingresar, trabajar y poder servir a los guanajuatenses como decimos en el hospital de Benjamón, así que me siento muy orgulloso de haber vivido cuatro años de mi vida en este importante hospital y medicina. También saludo con un producto al que representa al Poder Legislativo, la Diputada Briceira Magdaleno, diputada local del Instituto Jesucristo, a quien representa al Poder Judicial, a Cristina Bárcenas Franco, pues a la pluralidad familiar de Benjamón, también, a todas y a todos, invitados especiales, a los doctores Juan José García López, agradecerle a todos su apoyo porque nos tocó una etapa muy difícil, el tema de la pandemia y ahora con las vacunas, lo cual estoy seguro que con el saldo ahora en función de este departamento podemos seguir trabajando en nosotros, en su ciudad, mente poniéndonos a sus órdenes, y también porque conozco el trabajo que todo el personal de salud ha hecho aquí, encabezado por el doctor, en Camila, en otros millaños, en los trabajos del mismo administrador. Muchísimas gracias. Es un honor participar en representación del gobernador del Estado, licenciado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, en esta sesión solemne con motivo de la instalación del honorable Ayuntamiento de Péncomo para el periodo dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. Saludo con respeto al alcalde Omar Gregorio Mendoza, así como a las y a los integrantes del Favildo, que este día asume los cargos para los que ponen electos. Una gran oportunidad de salir y de trascender. Saludo igualmente a las demás autoridades presentes, a los funcionarios, a los servidores públicos, así como a las y a los ciudadanos que nos acompañan. Soy portador del saludo del gobernador del Estado, que me ha pedido que le transmita su felicitación por esta toma de profesión. El gobierno del Estado es extiende su mano para trabajar unidos por el desarrollo del municipio, porque sabemos que el municipio es la base de la organización política de Guanajuato y de México. Es ahí donde se produce el primer contacto del ciudadano con el gobierno. Y son las autoridades municipales las primeras en recibir las demandas y peticiones de las poblaciones. Esa es nuestra población. El municipio es el territorio donde las personas y sus familias buscan su desarrollo económico y social. Y también es el espacio donde concluyen las obligaciones de los tres niveles de gobierno. El municipio es libre y autónomo, pero requiere de trabajar en la comunidad con los otros niveles de gobierno, al igual que el gobierno del Estado lo hace con el gobierno federal. La ley establece muy claramente las obligaciones de cada uno de los niveles de gobierno. Hoy tenemos grandes derechos. La seguridad es uno de ellos y es indispensable trabajar de la mano para tener buenos resultados. Hace tres años, en las tomas de posesión, el gobernador se convirtió a establecer el Consejo Estatal de Seguridad por la participación de todos los municipios para trabajar en conjunto, sociedad y gobierno. También se comprometió a apoyar como nunca antes a las policías municipales. Lo que se ha venido haciendo a través de un fondo total de 600 millones de pesos para el equipamiento y capacitación de las corporaciones municipales. Se han establecido compromisos puntuales para avanzar juntos en la seguridad de los municipios y en la mejora sanarial de dos elementos. Se ha fortalecido la policía estatal, también como nunca antes, para que actúe en el apoyo de los municipios con tecnología y equipos de vanguardia como los encóteros y drones, entre otras cosas. De igual forma, hay una coordinación con las fuerzas federales para actuar en los municipios. El llamado del gobierno del Estado es a que los nuevos ayuntamientos se incorporen a esta estrategia global de un Guanajuato mucho más seguro. Otro de los grandes retos es todo lo que tiene que ver con la pandemia de la COVID-19 y de sus consecuencias que todos hemos padecido. Tenemos que trabajar de la mano. Aprovechar que en Guanajuato tenemos al mejor sistema de salud estatal. En el tema económico, la recuperación del crecimiento y proteger las fuentes de empleo de las familias. Por eso es que ya no podemos permanecer estatales. Tenemos que seguirnos cuidando los unos a los otros. Atender todas las necesidades del desarrollo social que surgieron ante esta crisis sanitaria y económica. De manera particular, los servicios básicos como la vivienda, la educación, la salud, la alimentación y la generación de clientes. Otro de los retos es superar la escasez del presupuesto. Es muy importante mantener un ejercicio honesto y eficiente del presupuesto. Ustedes ya saben muy bien cuál es la realidad de la economía nacional y la realidad del presupuesto general. El gobierno del Estado seguirá haciendo grandes esfuerzos para apoyar a los municipios, pero los recursos nunca son suficientes. Por ello, es muy importante reafirmar la alianza con la sociedad porque el gobierno no puede soltar. Las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho que aportar y es importante abrir los espacios para recibir los esfuerzos y el talento de quienes las integren. Además, con la participación ciudadana que es fundamental, se cubren muchos aspectos sociales en los que requerimos la intervención de las familias para que juntos salgamos adelante, como la propia seguridad, el rescate del espacio público, la pavimentación y muchas otras cosas. Esta renovación del ayuntamiento es una oportunidad para que el gobierno y la sociedad trabajemos juntos con mejores resultados, especialmente en la reconstrucción del presupuesto. Y aquí también quiero extender la mano para trabajar en temas que son de interés muy común y muy importante, como es la prevención de adicciones, que los niños permanezcan en la escuela, que no haya excepción escolar, que trabajemos para prevenir al señor de los embarazos en la adolescencia. La invitación es atender estos retos con ideas frescas e innovadores con gobiernos eficientes y honestos. Es momento de responder a las necesidades y expectativas de la población. Es momento de trabajar como un gran equipo como cuando ha incluido el gobernador Diego Sunuel con una de sus más libres comisiones. El gobernador les pide que se acerquen a las diferentes secretarías y dependencias del gobierno del Estado para conocer sus programas y trabajar juntos, porque de esta forma se multiplican los recursos presupuestales. La convocatoria es a cerrar pilas, a hacer equipo, a trabajar juntos en favor del desarrollo integral de los habitantes de este importante municipio. Les deseamos que tengan mucho éxito, porque si le va bien a ustedes, le va bien a Guanapato y le va bien a mí. Enhorabuena, que viva Peña, que viva Guanapato, muchas felicidades y muchísimas gracias.